¡Hey! 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 c'estras, una una habita terrible para mí! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Hey, ¡Has Tun, un maestro! ¡Haz компании! ¡Ah! ¡Hey! ¡Hmm! Y yo me ilumina como pianta Y hoy, yo me traigo flores de mi balcón Y con la risa también agiliza de mi color Y yo me sigo en el amor Y me traigo en mi balcón Y me traigo en mi balcón Y me traigo flores de mi balcón Y yo me traigo flores de mi balcón Y con la risa también agiliza de mi color Y con la risa también agiliza de mi balcón Y me traigo en mi balcón Y me traigo en mi balcón Y me traigo flores de mi balcón ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso para estos bailarines Aunque pequeños de edad Son unos grandes artistas Desde el Batán, Grupo Amanecer Rociero ¡Un fuerte aplauso!